Si usted fuera Leonel Fernández y su esposa Margarita pasa a apoyar a Gonzalo Castillo, ¿qué usted haría? La voto de la casa de una vez, porque es que voy a esperar con una p***, con una p***, que ha dejado a su marido. Si usted fuera Leonel Fernández y su esposa Margarita pasa a apoyar a otro candidato, ¿qué usted haría? Seguiría casado con ella, porque nos amamos hasta la muerte. La canzoncita, ¿cómo es? Antes noche yo pasé, fue tu casa Margarita, antes noche yo pasé, fue tu casa Margarita, y mi hijo es tu mamita, que ella te vive solita, yo le dije voy pa' ya, aunque me traiga la tierra, aunque su padre se ponga, me la llevo como quiera. ¡Ay Margarita! ¡Ay Margarita! ¡Ay Margarita! Que no votara na'. ¿Eh? Que no votara na'. No votara por ella. No. La pregunta es, si usted fuera Leonel Fernández y su esposa Margarita pasa a apoyar a Gonzalo Castillo, ¿qué usted haría? Apoyar a Gonzalo Castillo. Si usted fuera Leonel Fernández y su esposa Margarita pasa a apoyar a otro candidato, ¿qué usted haría? Bueno, yo lo que haría era dejarme de ella, porque si yo soy su esposo, ella tiene que apoyarme a mí, supongo yo. Repítame la pregunta. Si usted fuera Leonel Fernández y su esposa Margarita pasa a apoyar a otro candidato, ¿qué usted haría? Si fuera para el lado del contrario también. La dejaría. ¿Por qué? Sí, porque no, eso no son condiciones. Una esposa tiene que seguir siempre con su esposo, le haga a su esposo todo el tiempo. Si usted fuera Leonel Fernández y su esposa Margarita pasa a apoyar a otro candidato, ¿qué usted haría? Seguir amándola, si la amo realmente, porque ella tiene derecho a la superación. ¿Qué usted haría? La veo de una vez. ¿Ay, por qué? Apoyar. No hubo apoyaría, no. ¿No la apoyaría? No. De una vez la voto. ¿La vota por qué? Claro que sí. Bueno, pido un lapicero. ¿Y para qué lapicero? Para firmar el divorcio, recogar tu camino. Gracias. Si usted fuera Leonel Fernández y su esposa Margarita, ¿qué usted haría? ¿Cómo es la pregunta? Si usted fuera Leonel Fernández y su esposa fuera Margarita y fuera a apoyar a otro candidato, ¿qué usted haría? Bueno, esa pregunta está, porque si fuera mi esposa me apoyaría a mí, no apoyaría a otro candidato, creo yo. Si fuera, si no fuéramos en ese curso, está mal eso, apoyando a otro candidato que no sea su marido, que es Leonel Fernández. Muchas gracias. Porque, ¿cómo va a ser que mi esposa, vuelvo y repito, va a estar con otro candidato que no sea yo que vaya para presidente? Eso es un tapa entre ellos dos de marido y mujer. Recuerda que Margarita era la secretaria de Leonel, la confianza de Leonel. ¿Cómo ella va a hacer eso? Fue negativo. Muchas gracias. Esa no es la esposa de él. No, ellos, ella es diferente, son, tienen unas relaciones distintas, que no tiene que ver nada, mientras tanto militaban en un mismo partido político, pero ya ellos están, ella puede tomar su propia decisión, ella tiene sus tentas aspiraciones que no son las de él. ¿Y usted no le diría nada, como que no se siente mal? No, 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 porque como pareja ellos pueden tratar a ambos de convencerse uno al otro, a ver quién sigue a quién, pero a ver si se puede, porque ella está en su legítimo derecho de ella seguir a donde ella entienda que pueda llegar por la vía correspondiente que a ella le corresponde, como también política, porque ella es miembra del partido de la liberación dominicana. Muchas gracias, caballero. Gracias.